¡Cumbia con los bestiales! Palomita consentida, ven y dame tu cariño Palomita consentida, ven y dame tu cariño No me atormentes mi vida, porque sufro como un niño No me atormentes mi vida, no, no, porque sufro como un niño Ay, no lastimes mi herida, porque tú desatino Dime por qué deliras, si este es mi destino No lastimes mi herida, porque tú desatino Dime por qué deliras, si este es mi destino Pa' que lo goce mi Colombia Porque con rencor me miras, si no soy ningún cretino Y si no me despreciaras, mejor sería mi cariño Y si no me despreciaras, no, no, mejor sería mi cariño Ay, si mi vida apreciaras, no sería un peregrino Dime por qué me engañas, si yo no soy mezquino Si mi vida apreciaras, no sería un peregrino Dime por qué me engañas, si yo no soy mezquino Guépale pa' la cumbia Sabrosa Guepa 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 ¡Gracias!